Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal y es momento de hablar acerca de los imperatives o imperativos en español. ¿Qué son los imperativos? ¿Para qué me van a servir? ¿Cómo los voy a usar? Yo te lo voy a explicar de una manera muy fácil y sencilla que lo vas a poder usar en tu día a día. Así que vamos a comenzar. Tenemos que los imperatives son commands, o sea, comandos. Es decir, que me van a servir para dar una instrucción a alguien. Pero, pero en inglés, a diferencia de español, yo puedo dar la misma instrucción a 10 personas o a una sola persona. Por ejemplo, si yo digo close the door, puede ser que se lo esté diciendo a un grupo de 10 o a una sola persona, ya que no hay ninguna diferencia como en español. Que si yo le dijera a las 10 personas cierren la puerta, a una sola persona cierra la puerta. Fíjate también que en los imperativos no tenemos ningún sujeto a diferencia de nuestras oraciones normales. Esto quiere decir que no le voy a poner ni un pronombre ni un nombre antes de iniciar mi oración. Simplemente voy a poner mi verbo en su forma infinitiva. Pero ojo, mi forma infinitiva, cuando yo la encuentro en un diccionario o en una lista de verbos, la voy a encontrar con la partícula to, t, o, y luego va a ir mi verbo. Como por ejemplo, to take. En lugar de ponerle el to, simplemente se lo voy a quitar y voy a agarrar nada más mi verbo tal cual está. Por ejemplo, take. Y como voy a formar mi imperativo, es mi verbo en su forma infinitiva, pero recuerda que no lleva el to y después un objeto o nuestra instrucción. Como por ejemplo, take an umbrella with you. Toma una sombrilla contigo. Y los imperativos me van a servir, como ya les dije, para decirle a alguien que haga algo. O para decirle a alguien que no haga algo. ¿Cómo voy a formar las negaciones en imperativo? Simple y sencillo, solamente le voy a poner el don't o do not antes de mi verbo principal. Recuerda que mi verbo principal no lleva to. Simplemente es mi verbo y después mi complemento. Así que, si yo quiero formar mi oración negativa en imperativo, voy a poner don't, verbo, y luego mi complemento. Por ejemplo, don't shout at me. No me grites. Pero también puedo decir mis imperativos de una forma más elegante, más cordial, más formal, que son las polite forms. Si yo quiero ser más polite o más amable, más formal, más elegante, voy a agregar el please, o sea, por favor, ya sea al principio o al final de mi oración. Por ejemplo, si yo quiero decir don't shout at me, para no parecer muy grosera o muy ruda, voy a poner please don't shout at me. Por favor, no me grites. Espero que les haya quedado claro este pequeño tema de los imperativos. Es más sencillo de lo que parece. No te asustes, no te dejes llevar por el nombre. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, hayas aprendido. Y nos vemos en el siguiente video. Síguete cuidando mucho. Nos vemos. Bye.